Mi gente linda, hermosa, vamos a reaccionar a una artista que a mí me encantaba mucho cuando yo era más jovencito. Cristina Aguilera, cantando Pero me acuerdo de ti. Ha pasado bastante años de esta canción, así que vamos a ver cómo ella la interpreta. Recuerden, por favor, que voy a tener que pausar mucho por copyright. Dejen su like y suscríbanse para que apoyen este canal. Vamos allá, mi gente. Bárbaro. Escucha a la gente como tan loca con esto. Ahora que ya mi vida se encuentra normal Qué flow tiene ella. Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Parece reggaetonera ella, así como se ve. No puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va a morir Yo siempre escuché que Cristina Aguilera tenía raíces latinas, pero no sé de dónde son sus padres. No sé si son boricua, no sé si son mexicanos. Así que déjamelo ahí en los comentarios para saberlo. Ahora que con un tiempo logré superar Es juego vocales Aquel amor que por poco me llega a matar Yo amo el R&B En estos tiempos los artistas tenían en esa voz Ese flow de R&B De esa música pop tan chula, señores. Los falsetos se utilizaban mucho O falsetes Muy, pero muy bonito en esa época. Es espectacular el coro allá atrás Las coristas de ella Escuchan, es súper afinada Súper pulida, señores. Señores, una cosa Todo el mundo decía que la carrera de Britney Spears Iba a perdurar más que la de Cristina Aguilera Y miren hoy en día cómo está Cristina Aguilera Haciendo muchísimos conciertos, señores. Es increíble No ha perdido el toque Cristina Aguilera canta e interpreta igualito, señores. Es increíble Aquí Cristina Aguilera sube la nota Para allá arriba Vamos a ver si lo hace Bálvara jugó con la nota Está bien porque de eso se trata, señores. Hay un falseto que ella hace en esta canción Que ojalá lo haga Vamos a ver No, no lo hizo, no lo hizo Pero la canción salió muy hermosa, muy bonita Increíble interpretación, hermosa, bonita, maravillosa Cristina Aguilera, como siempre, señores Fanático full de esa artista De verdad que sí Recuerden dejar su like Recuerden suscribirte Y esto es Cheneco Show